¡Venga! ¡Antes de verano de 2020! ¡Eso son dos soplidos! ¡Ya! ¿Sabe Kojima en qué año vive? O sea, yo creo que él se piensa que está por encima del espacio-tiempo. ¿Sabrá Kojima que se encuentra en el año 2016? Y que a lo mejor para el año 2020 ya el planeta Tierra ha desaparecido. O los dinosaurios han vuelto. O directamente los coches pueden volar. Pero claro, ¿Kojima por qué acepta cosas? ¿Por qué dice esa gilipollece tan sumamente grande? Porque hay un grupo de treintañeros de cuarentones que mojan los calzoncichitos cada vez que Kojima habla. Entonces sucede algo parecido a esto. Soy Kojima. Soy Kojima. Voy a presentar mi próximo juego. Te va a traer multijugador cooperativo. ¿Ah sí, Kojima? Sí, multijugador cooperativo. ¡Lo nunca he visto! Sí, nena. Sí, muñeca. Sí. Multijugador cooperativo. ¿Y sabes cómo se llama la mascota de mi lobo? ¿Sabes cómo se llama? Se llama All of them. All of them. Se llama All of them. ¿Sí, Kojima? Se llama All of them. ¿La puta robot o lo que sea la armadura de tu lobo? Sí, nena. Sí. Y en mi próximo videojuego podrás tener un traje. Un traje especial. Pero no habrás visto un traje como este antes. Es un traje diferente. Pero es especial. Ah, Kojima, un traje especial tendrá... Sigue hablando, Kojima, sigue hablando. Sí, un traje especial. Y aparecerá en mi próximo videojuego Norman Reedus. Norman Reedus. El de The Walking Dead. Porque es mi amigo. Es mi amigo porque trabajó en el tráiler. ¿Te acuerdas del tráiler? Del E3. This is Stranding. This is Stranding. Me apareció un hombre desnudo. Un hombre desnudo en la playa. Con un feto. ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas de...? ¡Oh, Kojima! Norman Reedus. ¡Mala mucho! Aparecen de The Walking Dead. ¿Tú eres su amigo? Sí, nena. Sí, nena. Soy su amigo. Soy su amigo y también soy amigo de... de Guillermo del Toro. Soy amigo de Guillermo del Toro. Y con él estuve trabajando en... en Silent Hills PT. Yo me junto con mucha gente. Todo el mundo me escucha. Todo el mundo me presta atención. Porque yo molo mucho. Yo soy un genio. Yo molo que te cagas. Sí, Kojima. Sí. Molas que te cagas. Tengo 40 años. Y soy totalmente heterosexual. Pero por ti... Dejaría que me petases el culo. Y, nena. Sí, a que no sabes qué. A que no sabes qué. A que no sabes qué. Mira. El juego se lanzará para antes de verano de 2020. Pero yo te aseguro... Yo te aseguro... Que tendrá todas las características extra... Que te proporcionará... La PlayStation 4 Pro. Sí, lo aprovechará al máximo mi próximo videojuego. A 4K. 4K nativos. HDR. Te lo prometo. De verdad. Te lo prometo. Stop. Stop con la recreación. Vamos a ver, Kojima. Vamos a ver, Kojima. Vamos a ver. Vamos a ver. Tu próximo juego está diciendo que... Para antes de verano de 2020. Eso es lo que puedes garantizar. De acuerdo. De acuerdo. Y dices que va a aprovechar... Todas las características... De una videoconsola... Que curiosamente se va a poner a la venta... A finales de este año. Entonces, Kojima... Lo que tú me estás intentando lanzar como mensaje a mí... Es que me compre esa videoconsola en 2016... Para que yo pueda disfrutar de tu próximo videojuego en el año 2020... Eso es lo que me estás intentando decir, Kojima. Sí. Realmente yo creo que... Me has pillado. Me has pillado a calado. Me has pillado un poquito. Me has pillado... Pero yo creo que merece la pena. Yo creo que merece la pena. Pues no, Kojima. Que no soy gilipollas. ¡Coña! Pero es que por culpa... De este grupo de treintañeros... Cuarentones. Que nada más que mojan los calzoncillos... Cada vez que ven a Kojima. Por culpa de eso... Se ven cosas tan extravagantes... Como estas noticias de mierda. O como ver a Kojima... Subido otra vez... A un escenario en el de Tokyo Game Show 2016... Y no decir una vez más... Absolutamente nada. Salió encima de un escenario... Para no decir nada... Sobre nada. Sobre el Death Stranding... El Death Stranding... No dijo nada. Dijo... Mira... Ya que todo el mundo está pendiente de mí... De que estoy encima de un escenario... Ya que estoy en el mejor momento posible... Para decir cualquier cosa... No. Tenéis que esperar unos días... Para que os dé información sobre Death Stranding. Siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. El gran charlatán. El gran bufón. El gran payasete de la corte. La atracción de feria favorita de todos. ¿Qué chomina nueva se le ocurrirá a Kojima? Coño... En un escenario y no dice nada. ¡Bravo, Kojima! Bueno... Pasan los días... Y tampoco dice nada sobre el Death Stranding. Dice... No, no... Lo único que puede decir es que... Modo multijugador cooperativo... Lo del traje... Y cuatro chomina. Bueno... Pues fijaos se ha dado poca información... Fijaos se ha dado poca información... Que yo ya le he pillado. Ya empiezo a conocer a Kojima. Ya empiezo a ver cómo funciona su mente. La mayoría de las cosas que dice... Son mentiras. Es humo puro, ¿no? Es como esos chiquillos de ocho años... Que no paran de mentir porque alguien... Ay, que se cree sus mentiras. Entonces... Mienten y mienten y mienten y... Y el otro día vi un dragón... Y mis padres son príncipes... Y mienten y mienten. Esos chiquillos... Que todos fuisteis compañeros suyos en el colegio, sí. Ese puto chiquillo tan mentiroso... Es Kojima. Lo está volviendo a hacer. Lo hace continuamente. Pero yo ya le he pillado... En una verdad. En lo de que su próximo juego va a ser... Multijugador cooperativo. Hmm. Muy bien. Os voy a aclarar un poco la mente. Ha dicho Kojima últimamente, ¿verdad? Que se desvincula por completo... De lo que es Metal Gear Survive. No, yo ahí como voy a participar. Yo ahí no tengo nada que ver. ¿No ves que ahí hay zombie? Ahí hay zombie. Y Metal Gear era espionaje político y mierda así. Zombie no había. Zombie no había. Kojima, que te he pillado. Que te he pillado. Eso que ha utilizado Konami para hacer Metal Gear Survive... Ese multijugador cooperativo... ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿A quién se le habrá ocurrido? Te lo digo ya, Kojima. Se te ocurrió a ti. Se te ocurrió a ti. Esa es la idea. Que fuesen zombie... Evidentemente no. Pero ese multijugador cooperativo... Es el tuyo. O sea, han cogido tus bocetos... Tus primeras ideas acerca del proyecto... Y las han llevado a cabo. Las han desarrollado ellos. A que sí, Kojima. A que no me equivoco. A que será parecido tu multijugador cooperativo... De tu próximo juego en el año 2020. No, yo no tengo nada que ver con el Metal Gear Survive. Sí tienes que ver, Kojima. Ese modo multijugador... Es el tuyo. Pero ya independientemente de esto... Death Stranding, para que la gente lo sepa... No es el nombre de su nuevo videojuego. Es el nombre del trailer del E3. Del corto del E3. ¿Sabéis cuántas noticias hay a raíz de esa mierda de corto? Y de especulaciones... Y de noticias que no son ni noticia. Hay más de 40 noticias. En unos pocos meses. ¿Y sabéis en los últimos dos años... ¿Cuántas noticias hay sobre Hideo Kojima? Cientos y cientos. Sin exagerar. Un señor que lo único que ha hecho en estos últimos años es Metal Gear 5. Cientos y cientos de noticias sobre él. Sobre él. Sobre su ego. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué he hecho en mis vacaciones? ¿Qué he hecho con mi familia? Continuamente noticias así. No es serio. O sea, es una persona que ya se ha creído su propio personaje. Es la sombra de lo que es Freud. O sea, ¿realmente este hombre es el mismo que hizo el Metal Gear para la Playstation? No me lo creo. Este tío es un bufón. Es un payaso. Es un charlatán. Que no sabe otra cosa que hablar. Hablar. Y hablar. Y salir encima de escenarios. Como cuando salió en el escenario de la E3. Totalmente ridículo. Que parecía que iba a volver E.T. Parecía E.T. El que está ahí a E.T. No, coño. Que no es E.T. Coño, que es Kojima. ¿Qué haces Kojima? Y estaba Kojima. Sonando una orquesta. Sonando una orquesta. Con humo. Y Kojima ahí. La sombra. Su silueta. Soy Kojima. Oídme. Este es mi nuevo trailer. Que no trata sobre un videojuego ni sobre nada. Y al que le he puesto de nombre Death Stranding. Que luego él aclaró. Que es simplemente para poner a prueba a su nuevo equipo. Para ver de lo que eran capaces de hacer. Porque por lógica, señores. Pensad con lógica. Pensad con su lógica. Si su próximo videojuego va a ser para el año 2020. ¿Cómo esa peliculita la va a incluir en el videojuego? Si se habrá quedado totalmente obsoleta técnicamente. En cuanto a gráfico. ¿Cómo va a meter la peliculita esa del feto en pelota? Ultra emocionante y ultra chula. ¡Qué guay! ¡Cómo mala! ¡Cómo mala! Eso del año 2016. Cuando llegue el año 2020. Se va a ver como una puta mierda. No va a molar tanto. Por lo tanto, no va a formar parte de su nuevo videojuego. Si queréis, ahora os voy enumerando alguna que otra noticia. Sobre Kojima que es totalmente ridícula. Para que a vosotros se os refresque la memoria. De la gilipollezas que está haciendo y diciendo últimamente Kojima. Y la prensa siempre bailándole el agua. De manera totalmente ridícula. Pero a ver, los temas principales. Que si Ludens, la mascota del logo. Que si acabo de crear Kojima Production. Mirad el logo de Kojima Production. Mirad, vendo camisetas. Vendo vasitos. Mirad, no sé si Konami al final me echará o no. ¿Me echará? ¿No me echará? ¿No se ha confirmado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Oh, al final me ha echado. 20 noticias para describir eso. Oh, Quite, el personaje femenino con las tetas tan gordas de Metal Gear. Oh, no sé si tiene que ver mucho con la historia. La gente se está quejando, pero llama la atención. Otras 20 noticias sobre Quite. Luego, oh, el Silent Hill PT se cancelará. No, no, no se cancelará. Guillermo del Toro, Guillermo del Toro. Voy a su casa. Él conoce a mi madre. Otras 20 noticias sobre eso. No, no, idiotube, idiotube. Acabo de crear mi propio canal de YouTube. Y aquí puedo decir mis cosas. Idiotube, idiotube. Otras cuantas noticias sobre eso. Oh, no, no. Metal Gear 5 no es el definitivo. Es el Ground Zero. También lanzaré el The Phantom Pain. El Ground Zero es una demo que voy a lanzar a precio de oro. Porque para mí, seguidores treintañeros y cuarentones moja calzoncillos. O lo vendo a precio de oro y vosotros lo vais a comprar. Porque soy Kojima. Otras 30 noticias. Bueno, voy a leer algunas noticias. La última. Idiot Kojima confirma... Confirma. 4K y HDR en PlayStation 4 Pro para Death Stranding. Lo confirma, claro, porque es el momento de confirmar. Una consola que todavía no se ha puesto a la venta. De un juego que va a salir en el 2020, yo lo confirmo. Porque soy Kojima, claro que sí. Death Stranding apunta a un lanzamiento antes de 2020. Bien, Kojima. Death Stranding, lo nuevo de Kojima, promete un multijugador cooperativo único. ¿Multijugador cooperativo único, Kojima? ¿O se parecerá levemente al de Metal Gear Survive? Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, Kojima promete más información el 18 de septiembre sobre Death Stranding. Unos días después de cuando aparece en el escenario del Tokyo Game Show. Muy bien, Kojima. Tú sí, casa. Idiot Kojima será consejero en un estudio especializado en realidad virtual. Empiezan las noticias de mierda. Estas noticias no se hacen ni sobre Miyamoto, ni sobre Yu Suzuki, ni sobre gente seria. Se hacen sobre Kojima, que es el charlatán, es la putita de Sony. Es el nuevo bufón, el nuevo payaso de toda la industria. Vamos a reírnos de las gilipolleces que se dicen sobre Kojima. Kojima presenta el impactante tráiler de la mascota de su empresa. ¡Dios, qué notición! Porque siempre es noticia increíble los tráiler de cualquier logo de cualquier empresa. Idiot Kojima garantiza que Death Stranding será su mejor videojuego. ¿Eso garantiza, Kojima, hijo mío? ¡Charlatán! ¡Bocachancla! ¿Eso garantiza que va a ser tu mejor videojuego el Death Stranding? ¡Ay, qué poco respeto hacia lo que has hecho! Porque estoy plenamente convencido de que trabajamos hacia algo que es totalmente nuevo y que nadie ha visto hasta ahora. Sí, Kojima, sí, sí, Kojima. Otra noticia, Death Stranding. Este es el aspecto del muñeco que dio vida al bebé en el tráiler. ¡Dios! Yo quiero tener ese bebé que vi en el tráiler mágico de Kojima. Y dio Kojima sobre la creación de los videojuegos. La gente piensa que estoy loco. Esa es una noticia. Death Stranding ofrece un montón de pistas con su tráiler. ¡Claro que sí, Kojima! Vamos a prestarle atención otra vez al tráiler. ¡Qué cuento que tiene! ¡Seguimos! Kojima eligió a Sony para Death Stranding por su apoyo excepcional. ¡Los elegí a ellos! ¡Son los mejores! ¡Dame otro billetito! ¡Que soy tu putita! Kojima reconoce que su familia le ha pedido que se retire. ¡Qué clase de noticia es esta! Sony no va a recortar de ningún modo la visión creativa de Kojima con Death Stranding. No, no, no. Toda la creatividad que fluya, que fluya, no sería inteligente. Destacan los de PlayStation. Death Stranding es un juego de acción que rompe con lo establecido, según Hideo Kojima. Hideo Kojima presenta su nuevo videojuego, Death Stranding. Kojima Productions muestra el rostro de All Adams, el personaje tras su logo. Kojima quiere que esta vez el desarrollo no se le vaya de las manos en cuanto a personal. Hideo Kojima marca nuevos objetivos. El primer videojuego que hagamos va a ser grande. Lo nuevo de Kojima agradará a los jugadores, esto es de abril, como no, de Uncharted y de Division. Los juegos que estaban de moda en abril, ya a quién agradará. Para que veáis la farsa en la que se ha convertido este señor. Hideo Kojima elige sus 10 películas favoritas de 2015. ¿Qué tiene eso que ver con los videojuegos? O sea, cuando ya esta persona se ha convertido en personaje. En no sé muy bien el qué, en D.Va, en personaje de la revista Super Pop, en una especie de Justin Bieber de los videojuegos. ¿En qué se ha convertido Kojima? ¡Atención! Es injusto el trato que está recibiendo Kojima. Es injusto. Konami lo ha echado. Es injusto. ¿Sabéis quién lo dice? ¡Inafune! ¡Bravo Inafune! El del Maistee número 9. El que le sacó a la gente 5 millones de dólares para realizar el mágico Maistee número 9. Un juego que ¿cuánto puede costar? ¿100.000 dólares yéndonos muy, 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 muy arriba? Inafune. A él que dice eso. Bueno, señores, hasta aquí el vídeo sobre el nuevo Justin Bieber de los cuarentones. Hideo Kojima. Que ha hecho otras Hideo Kojima noticias. Y ha dado la notición de que va a lanzar su próximo videojuego antes de verano de 2020. ¿Será cierto? Bueno, señores, que lo paséis estupendamente bien con los videojuegos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Para vosotros, jugadores.